Orgullosos de ser peruanos. Vuelve la magia de Antología. Antología, los máximos representantes de la música andina contemporánea. Junto a... Pelo de Ambrosio y su banda Pata Amarilla. Celebremos juntos en un concierto de gala. Este sábado 16 de julio, 8 de la noche, Teatro Municipal de Arequipa. Antología y pelo de Ambrosio, juntos de nuevo en el más grande concierto de peruanidad. Y de sus besos solamente me ha quedado. Sábado 16 de julio, Teatro Municipal de Arequipa. Venta de entradas en boleterías del mismo teatro.